No, pues esto es tu casa, hermano, eh. Gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. Oye, no sé, hermanito. La camisa. Esta es la que usted, cuando me planteó John B. Esa es muy importante. No sé, hermanito, para la gente, para regalarla. ¿La camisa es cuidarla? Eh, por supuesto, y no sé, hermanito, pero firma. Muchas gracias. Si quieres, te presto mi espalda. Ok. Te quiero mandar un saludo. ¿Cómo te llamas? Adrián, Adrián Marcial. Siempre me escucha también el esposo. Póngala ahí con cariño, no sé, hermanito. Con cariño. Con cariño. Con cariño. Con cariño es con... Ya, es con Ñ. C-A-C-A-R-I-N-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E. ¿Qué es eso? Como Ñ es... Como niño, como niño. Sí, ya, ya. N-A con cariño. Sí, exacto, exacto. Con cariño. Adrián. Muchísimas gracias. En serio, hermanito. Te agradezco muchísimo y todo el éxito del mundo, eh. Gracias, Messi. Síguela rompiendo, eh. Gracias. Vea usted. No, es que es impresionante. No, no quiero ni extenderla porque... ¿La traía al puesta? No, 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 pues no sé si la traía al puesta o no. Huele horrible, ay, qué rico. André Pierre Guignac nos hizo llegar la camiseta de los Tigres Campeones, firmada por él. Qué emoción, en serio. Pletórico, anonadado, no me lo esperaba. ¿Conocen el queso camembert? Haz de cuenta. Pásenla ya porque es nada más por mientras. Esta camiseta es mía, completamente mía. Me habían propuesto regalarla, pero no puedo. No puedo, yo no voy a regalar esto. La voy a dejar para mí completamente. Ven nada más. No tiene las cinco estrellas, obviamente. Es de mala educación venir y mostrar eso. Presumirnos. La estoy presumiendo. No, si hubieras traído una acá. Que me perdone Dios. Adrián, me hubieras traído una mía. Que me perdones. Yo espero, la verdad, que te toques el corazón y se la regales a tu público. No, ¿qué estás diciendo? Te quedamos fuera del aire, que no ibas a empezar. ¿Me comprometes, Fernando? Es que eso me la regaló a mí, me la regaló a mí, porque no la voy a regalar. No, no la voy a regalar el público. Bueno, que digan, que hablen la gente. No, pero obviamente van a querer que la regale, pero me la regaló a mí. Yo no sé si se la estoy dando, productor. Mira, a mí, Humberto Suazo me regaló un sinfín de playeras y yo todas las regalé. Pero en qué queda. Esto es ser humilde. Todas las regalé. Todas. Pero, doctor, en serio, es molesto porque quedé clarito con este señor fuera del aire que no iba a decir eso, porque yo me la quiero quedar. Quedamos clarito en que yo me la iba a quedar. Yo la pedí para mí. Yo se la pedí a él. Yo se la pedí a él, productor de respetable trayectoria, que esa playera se tiene que regalar. ¿Pero por qué la voy a regalar si me la dio a mí? ¿Se la dio a alguien más? Adrián, hay que ser compartido. No, no voy a ser compartido. Pero te la dio porque eres Adrián Marcelo. Te la dio porque eres un integrante de este programa. Pero me la dio a mí. Pero te puede dar otra. Pero es que si era para ti sin Isabel francés. ¿Cuándo le voy a volver a ver al señor? A ver, ponme las imágenes, a ver. Es que lo que le dije clarito. No pasa nada. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Mira, yo tengo su número, cuando quieras se lo pase. Aparte, está saliendo del RG, tú no eres del RG. Pero yo lo intercepté. Le voy a decir a don Robert que estabas en el RG. Pero yo lo intercepté. La camisa, esta, la que usted cuando me notizó John Bison es muy importante. No, ser malito, para la gente, para regalarla. ¿La camisa es cuidarla? Por supuesto, y no ser malito, pero firma. Te presto mi espalda. ¿Qué es falsedad de Adrián Marcelo? Se escucha clarito donde dice, regálanlo para la gente. Póngale ahí con cariño. Se oyó clarito. Póngale ahí con cariño. Para la gente, dice. Con cariño. Cortar, o sea, ¿qué es esto? Es una traición esto. Aparte, estás usurpando la sagrada cabina de RG, la deportiva. Ángel Castro, y lo digo. Pásame lo reductor general de este programa. ¿No quedamos? ¿Qué íbamos a cortar esa parte? Como niño, como niño. La pides a nombre del público y te la quieres quedar. No, qué valor, y le estás enseñando a los niños. No, es que, no, no, no. ¿En 20 años tú sabes cuánto va a valer esta camisa? Todo el éxito del mundo. ¿Sabes cuánto va a valer esta camisa? ¿En 20 años o en 10 años? ¿En 20 años cuánto va a valer esta camisa? ¿Y ustedes quieren que la regale al público? ¡Que la regale al público! ¡Que la regale! ¡Dásela al niño! ¡Dásela al niño!